Queridos y queridas hermonautas, hoy hablaremos sobre Nochebuena ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Bueno, no es Navidad La planta se llama Nochebuena, en México le decimos Nochebuena Y se vende desde octubre, noviembre, para decorar las casas Pero hoy vamos a hablar sobre su utilidad como planta medicinal La verdad, las verdades, no sé ni cuándo es la Navidad Porque aparecen pillitos de Navidad desde septiembre De esta planta utilizamos las brácteas Una especie de hojas, que parecen hojas, pero vemos que tienen un color diferente, rojo Y la hoja verdadera de la planta tiene color verde Las brácteas son hojas que aparecen en la cercanía de las flores Y esas las vamos a aprovechar para usos medicinales De esta importante planta Su nombre original es Cuetla Xochitl Que significa en náhuatl la flor que se marchita El primer nombre científico fue Poinsettia pulquerima Poinsettia viene del nombre de primer embajador de Estados Unidos en México Robert Poinsett, pero después se cambió Y ahora se llama Euphorbia pulquerima Algo así que antes se llamaba Tenoxtitlán, México Y luego se llamaba México Distrito Federal Y ahora se llama Ciudad de México Pero es la misma Ciudad Brácteas y las hojas verdaderas de la Euphorbia pulquerima Se pueden machacar, se pueden hacer así Como si fuera una pastita Y se pueden colocar sobre los golpes o sobre los moretones Para ayudar a la recuperación de los tejidos Si arrancamos una bráctea podemos ver Que se forma una gotita Un látex Se utiliza principalmente para remover los mezquinos Las verrugas Pero hay que colocar el látex solamente sobre la verruga Solamente sobre el mezquino No fuera en otras partes de la piel Porque puede ser irritante No recomendamos el uso interno de esta planta No consumirla, no hacer tecitos Ya que es ligeramente tóxica Nada de preocuparse si lo ponen externamente Pero para ingerir habría que saber exactamente la dosis utilizada Por lo mismo en este programa, en esta cápsula, en este canal No recomendamos su uso interno Si te gustó el video ponle clic me gusta También deja tus comentarios con sugerencias para mis próximos videos Y si todavía no estás inscrito a mi canal Hazlo ya Chao 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 Chao